Bueno, esta es una improvisación que hago en la 211, que hoy parece ser que se va a convertir en una habitación más de mi casa, porque no viene nadie y no tiene visos de que venga nadie. Pero bueno, aquí estoy, en mi compañía. Vamos allá. Vamos a improvisar algo, hombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.